Digamos que ustedes se quieren alejar de la tecnología. ¡Qué pereza! No, no más tecnología. Pues entonces vamos a decirle que nos diseñe un plan de estudio para 30 días. Hola, estoy aprendiendo inglés, pero no me gusta estar frente a la pantalla todo el tiempo. Dame ideas para hacer inmersión sin necesidad de viajar y poder practicar inglés dos horas durante 30 días. La orden se la doy desde el dame y cierro acá. Ahora, ten en cuenta, vamos a hacer un escenario bien, bien, bien lúgubre. Ten en cuenta que no tengo amigos, no tengo con quien hablar inglés, pero sí tengo acceso a música, Netflix, libros y demás recursos. ¿Qué se te ocurre para mi plan? Vamos a ver qué nos dice. Semana 1, escuchar y hablar, días 1 y 3. Escucha música en inglés durante 30 minutos cada día e intenta cantar inglés junto con las letras. Para practicar la pronunciación, luego pasa 30 minutos repitiendo frases o cantando a capela lo que recuerdes. 4 y 6, mira un episodio de una serie en inglés en Netflix, 30 minutos. Sin subtítulos, si es posible, y luego pasa 30 minutos intentando resumir en voz alta lo que has visto. Día 7, dedica una hora a leer en voz alta un libro en inglés, esto te ayudará a mejorar tu fluidez. Semana 2, lectura y escritura. La semana 1 era escuchar y hablar. Semana 2, días 8 y 10, lee un libro en inglés durante una hora, después escribe un breve resumen o tus opiniones sobre lo que has leído durante la otra hora. Recuerden que al principio yo les hablé de input y output y les dije que lo que escribo, lo que leo, perdón, se convierte en escritura y lo que escucho se convierte en habla. Entra por aquí, sale por aquí, entra por aquí, sale por aquí. Y miren que nos está diseñando el plan de esa manera. Lee un libro, después escribe. Cambia revistas o artículos, lee durante una hora y luego escribe tus propias historias. Dedica dos horas a escribir un diario en inglés sobre tu semana. Integración y uso práctico. Escoge un podcast en inglés para escuchar durante una hora y luego pasa la siguiente hora intentando hablar sobre el tema, incluso si es contigo mismo. 18 y 20, ve películas en inglés con subtítulos si es necesario y trata de escribir diálogos o escenas. Día 21, intenta cocinar una receta en inglés siguiendo instrucciones en inglés, ta, ta, ta. Refinamiento y diversión semana 4. Juega videojuegos en inglés o únete a un chat en línea o en inglés para practicar de forma interactiva. Puede ser el chat del profesor Hernán, aunque eso se le olvidó. Elige un tema de interés y realiza una pequeña investigación en inglés, luego presenta tus hallazgos. Crea un proyecto personal como un videoblog. Ya, tenemos el plan de estudios para 30 días. Es una herramienta gratuita. Y dentro de 30 días ustedes van a volver y le van a pedir otro plan. O díganlo o pídanle un plan para 7 días. O pídanle un plan para 5 días. O pídanle lo que quieran, pero úsenlo. Y miren, miren, miren que hasta aquí todo ha sido independiente. Entonces ya tenemos cómo practicar, cómo hacer técnicas de autoestudio. Ya tenemos cómo practicar lectura, cómo practicar escritura. A ver, dame 5 ideas para practicar escritura en inglés. Claro que aquí tienes 5 ideas. Escribe un diario personal. Crea tu propio blog o página en redes sociales. Participa en foros en línea. Escribe reseñas de libros, intercambio de cartas o correos, etc. Voy a mirar por aquí. Sí, por aquí es por donde lo podemos hacer. Voy a llevarme un extracto de algún texto que haya visto. Muy bien, aquí tenemos este texto que escribieron. Puedes ayudarme a corregir este texto y me explicas en qué fallé. Recuerda que estoy aprendiendo inglés. Cierro en corchetes. Y este texto es de alguien que lo mandó hoy por el grupo que tenemos en WhatsApp del profesor Hernán. Hoping that someday you'll have the opportunity to travel to my beautiful and pretty country, especially the tourist destination Bávaro, Punta Cana, located in the province of Alta Gracia. El profesor Hernán is wonderful. Y lo cogí random, Jacqueline. Así que aquí tiene la corrección. Texto original. Texto corregido. El verbo hope debe ir acompañado de un sujeto para formar una oración completa. Al principio del texto es más apropiado usar I hope para expresar tu deseo. Beautiful and pretty a beautiful and charming. Aunque beautiful y pretty son sinónimos, usar sinónimos muy similares puede sonar redundante en inglés. Cambiar pretty for charming, que es encantador, añade variedad y evita la redundancia, manteniendo un significado similar. La palabra correcta en este contexto es especially. ¿Qué significa especialmente? Especially se usa en contextos diferentes generalmente para indicar algo hecho de una manera específica. Bávaro, Punta Cana, located. O the tourist destination of Bávaro, Punta Cana, located. Es mejor clarificar que te refieres a Bávaro, Punta Cana, como un destino turístico. Además he añadido el profesor Hernán. El profesor Hernán aquí sí me lo puso en doble S, pero yo no soy profesor todavía. Recuerden que todavía no me he graduado del doctorado, así que sigo siendo teacher. ¿Cómo estás? Como estás escribiendo en inglés, es adecuado traducir el título el profesor a profesor. Además, lo he movido al final de la oración para que mencione. Muy buen trabajo. Ahora, reescríbelo. Bueno, le pueden pedir que lo reescriba utilizando sinónimos.